Mi nombre es Ana Laura Berró, soy la directora de la Escuela Nº 25 Granaderos de San Martín. El proyecto de María Remedios del Valle empezó como un trabajo de feria de ciencia, con un grupo de sexto grado, donde plantearon el investigar sobre mujeres invisibilizadas en la historia. Se llamaba Heroínas en las sombras, ese trabajo. En ese contexto aparece la figura de María Remedios, aparece con Belgrano como capitana de sus ejércitos. Cuando nosotros pensamos en este trabajo, que era un trabajo de investigación y de feria de ciencias, donde los chicos elaboraron y pintaron murales, pensamos el cierre con esta escultura, habiendo investigado previamente que no hay ningún monumento en todo el país a María Remedios del Valle. Y lo pensamos como un proyecto abierto, del cual forman parte varias personas que no necesariamente son trabajadores de la escuela. Y ahí aparece Karina para elaborar la escultura. Y nos pareció, además, sumamente simbólico que fuera una mujer, una artista mujer, la que estuviera a cargo de ese proyecto, de la escultura. Mi nombre es Karina Carrasco, soy profesora de artes visuales y artista plática. El proyecto de María Remedios del Valle llegó porque me convocan a una reunión donde se juntaron muchos artistas para realizar esta obra. Y me encontré con que cuando me dicen hacerla, digo, ni sé quién es, entonces empecé a investigar antes de ir a la reunión. Y de movida ya me cautivó su historia, el hecho de que nadie la haya reconocido, que nunca, o sea, tengo 40 años, entonces digo, bueno, cuando esto me convoca yo tenía 39. Y digo, no, no puede ser que no, qué sé yo, no me suena, ¿viste? Entonces dije, bueno, tengo que ser parte de esto. Particularmente yo me sentí como grande, me sentí como parte de algo tan especial y que iba a trascender, esa es la idea, que lo que yo haga trascienda. Y fue como que el hecho de poderla terminar y verla terminada fue como... Me quedaba contemplando la obra todos los días, paso, quedábamos, terminábamos recansado y me sentaba al lado o enfrente, acostaba así y la miraba ella, que es genial. Porque uno por ahí piensa cómo puede ser, pero cuando lo ves materializado decís, wow, no lo puedes creer, es genial. El día que se inauguró iba a ser una fiesta tremenda. Ese día cayó un diluvio, llovió todo, no podías creer que lloviera tanto. Pero de todas maneras la gente que estaba, yo me sentía muy querida en ese momento, no sabes cómo, y el valor que me dieron y no sé, no lo puedo explicar, fue hermoso. Reivindicar a una mujer, mujer negra y pobre, tiene detrás toda una connotación que va más allá de mujer. Eran como muchas cosas juntas las que se reivindican en esta figura. Hay como un miedo de un grupo, cuando uno habla de lo ideológico o de lo político, como que pareciera que hay miedo de que la escuela toque ciertos temas o una postura política determinada que no tiene nada que ver con lo partidario. Y como que cuesta mostrar o demostrar que la escuela es una institución política y las personas somos seres políticos, tener una postura determinada y hasta decir que no tenemos una postura política, es una postura política. Eso genera controversia y ruido y hace ruido y te pone en un lugar, me pone a mí particularmente como directora de una institución primaria en un lugar de particular, controvertido. Pero bueno, cada una de estas acciones que nosotros realizamos están enmarcadas dentro de un diseño curricular que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía y que las escuelas tenemos que abordar.